A menos 4 personas han muerto tras la explosión de un coche bomba en su de la capital ilanesa, Beirut, y fama de la villa. Según la cadena saudita, también hay decenas de heridos. Recientemente los atentados en la capital ilanesa se han hecho más frecuentes. El 2 de enero 5 personas vivieron tras la explosión de un coche bomba que fue activado en una concurrida calle en el sur de Beirut. Según el alistar, el coche bomba de este mar se estalló en una transitada que se situaba a unos 70 metros del lugar de la explosión el 2 de enero. El bar de la tercera serie de los dos atentados es habitado mayoritariamente por musulmanes chiíes. Allí se ubica la oficina del movimiento aizbola. El Frente Musa, una organización reconocida por Estados Unidos como grupo terrorista, se aseguró la responsabilidad de la explosión. Sus militantes implican que la que se llevó a cabo como revés a aizbola con su intervención armada en el conflicto en Siria.